Aquí te van las tres de la Cámara de Diputados. Esta semana fue aprobada la iniciativa de la diputada Janine Quijano para incluir el término permanencia en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Esta propuesta tiene como fin que el transporte y los lugares públicos tengan espacios adecuados que hagan menos difícil y más cómoda la estancia de las personas con discapacidad. Además, el diputado Juan Carlos Natale planteó una reforma a la Ley General de Cambio Climático para que los estados y municipios implementen de manera obligatoria y permanente planes orientados a la conservación, protección y mejora de los ecosistemas, así como la mitigación del cambio climático. Finalmente, la diputada Consuelo Navarrete solicitó establecer en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad la elaboración de un registro mensual de atención médica y asistencia social con el fin de lograr un diagnóstico certero del rezago existente e impulsar acciones específicas a favor de este sector de la población.